hola hola qué tal amigos de youtube espero que todos estén muy bien muy buenos días y tempranísimo estoy en un lugar un poco loco estoy aquí porque hoy día vamos a hacer una faena que consiste una faena pues es un grupo de personas que se reúnen para hacer un trabajo que beneficia a todos bien hace poco hice un vídeo acerca de que vamos a traer agua para la huerta desde muy lejos bueno estoy en ese punto aquí esto para cruzar ya lo vieron ustedes vamos a tener que usar este sistema de guaru nuevamente en ese vídeo vimos cómo nos tuvimos que subir a esto de aquí al guaru y mediante estas poleas se ven ahí entre estas poleas y esta soga de de fierro la verdad no me recuerdo el nombre es como se desliza entonces al deslizarse llegamos al tramo que está allá más o menos ahí es un muro de concreto igual a este que tenemos aquí este es el muro de concreto bueno hoy día va a estar buena la aventura vamos a limpiar lo que es el canal de riego desde donde sale el agua así que voy a tratar de grabar lo más que pueda mostrarles algunos detallitos empezamos bien comentaba sobre el sistema de guaru tres cosas sin cuatro cosas indispensables lo que es el cable la canasta el muro según la elevación que queramos y estoy aquí que es el más 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 importante de todo este sistema ya que este es el que va a soportar todo el peso prácticamente esto está enterrado tierra bajo llenado con concreto sólido y de esta forma con estas grapas lo empiezan a amarrar para que no se vaya a correr sería una fatalidad si eso sucediera bueno aquí está todo lo normal pero lo que a me da temor un poquito es que al costado de toda esta construcción hay agua permanente día y noche me parece esta agua desfoga justo aquí en este río este río realmente es súper alto es otro temor es la verdad voy a ver si lo puedo grabar hasta abajo es súper alto y otro temor es la altura del agua del río hacia el cable por donde va la canastía bueno ya no olvidémonos de temores que pues hasta el momento no se ha registrado el accidente bueno aquí está amarrado esta es la sueguita miren ahí se acerca acá en la canastía o se va con esto se jala y luego se va estamos en el aire prácticamente tratando de sobrevivir como bien ya hemos cruzado este es el otro tramo aquí también tenemos este fierrote donde soporta toda la tensión y es un cable de acero trenzado tenemos un poco de alberja bueno ya está seco acá en cosechado y hace poco varios sacos de alberjas esas alberjitas que usamos para el arroz con pollo miren ahí tenemos todavía unas cuantitas que se han podido quedar por aquí miren ahí están las alberjas esto ya van a ser quemadas seguramente la verdad que serviría muchísimo como abono como compost por aquí tenemos palpitas que están listas para sembrar esto me parece que están insertadas vienen ya en bolsitas listo para trasplante bueno y de camino a trabajar podemos observar las mangueras que pues comenté en un inicio de esta secuencia de estos vídeos como pueden ver aquí están tiradas las mangueras de tres pulgadas el cual es abastecida por el canal que vamos justamente hoy día a limpiar que se va a champear bien voy a estar mostrándoles el avance de todo lo que se está haciendo y también el recorrido en este caso las faenas se hacen dos veces al año normalmente se empieza a llenar de montes de muchos carrizos un montón de basura la cual tenemos que limpiar para que el agua vaya en un nivel normal armamos dos equipos los cuales uno de ellos se encarga de limpiar toda la maleza y los otros que ya van por dentro de la sequía con lampas quitando la champa quitando lo la arena y todo eso después de unas cinco horas de intenso trabajo por fin podemos respirar y bueno en lo divertido es este este puente como este sistema de waru que la verdad nos pasó una mala jugada ahí podemos ver un helicóptero bueno una malísima jugada no lo grabé creo que del susto una vez que nosotros terminamos de cruzar aquí justamente aquí el fierro donde estoy agarrando yo con mi mano se rompe se rompe amigos se desoldó pero a dios gracias fue cuando ya estaba pisando el suelo y bueno no pasó a mayores ya al día siguiente lo reforzaron y lo arreglaron bueno disfruten el lindo panorama como ven ya hemos terminado de hacer la champería que consistía en limpiar lo que es el canal por este medio bien ahora lo que se va a hacer es purgar las mangueras vamos vamos a ir a las mangueras miren 100 metros entonces vamos a ir cada 100 metros abriendo las uniones donde posiblemente se amontonen algunas pajas algunos animales que hayan podido entrar por la tomita y pues bajas palos y basuras que se pueden acumular ahí en esa unión vamos a ir desatorando desde aquí desde la tomita hasta hasta el último punto donde ya terminan la manguera bueno estamos caminando por aquí viendo a purgar la manguera primero lo que me acabo de encontrar es un cactus muy peligroso ojalá que no de ningún bicho raro una culebra por aquí pero miren 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 lo que acabo de encontraron es bueno por acá le decimos ichu o pichu o algo parecido bien pero aprovecho que estoy aquí para comentarles que he conseguido también una variedad de pitahaya muy parecida que se llama pitahaya black africana en esos espinos a todo ya le gustan los más detalles de la planta cuando terminemos todo este proyecto que estamos haciendo de las mangueras miren estas espinas son inmensas 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 amigos pero por acá tenemos otro fruto me parece voy a darme la vueltita aquí aquí está pequeñito aún miren ahí está está pequeñito voy a tratar de pañar en otro espero que esté maduro para probarlo vamos a proceder a limpiarlo esta es una familia de las pitahayas miren miren estas espinas mientras lo limpian wow es grandote amigos miren voy a ponerlo sobre mis manos y miren es más grande que mi dedo ya lo están limpiando es algo complejo obtener la fruta de esta de este tipo de plantas por las espinas mira aunque le hemos cepillado y todo aún tiene espinas tremendas está bravo está bravo bien ya tenemos aquí la fruta y ya le saqué todas las espinas no es tan pequeña está mediana tendrá sus 150 gramos por ahí a ver vamos a partir hazme el honor de partirlo no tenemos está maduro está maduro está súper madurito se nota que está madurito saben a qué me recuerda amigos me recuerda a la variedad de pitahaya con y mayor que me comentaba me recuerda muchísimo a la variedad con y mayor que es verde por fuera y blanco por dentro que por cierto ya tenemos pronto pronto novedades acerca de esta variedad y otras más vamos a disfrutar a ver qué tal es el sabor a diferencia de una pitahaya es más tiene sustancias como esa gente pegajosa está rica está dulce está muy muy bueno la verdad que nos viene aquí ya hemos abierto ya hemos venido desde hace mucho de arriba abriendo las las uniones y bueno esta es la potencia con la que va viniendo el agua y tenemos que ir abriendo todas las tomas esperando a que bote que bote las burbujas de agua y todo eso y luego ya lo vamos a colocar y al momento de colocar es donde nos bañamos miren ustedes estoy bañadito bañadito así que aquí ya está para poner nuevamente en la manguera vamos en otro punto que está la presión vamos a ver va perdiendo presión y a cuántos metros vamos a sacar más o menos 500 metros 600 metros 700 metros ya tengo manguera de una y media y los amigos de esta manera hemos llegado al final de este vídeo hemos aprendido un poco acerca de las faenas también hemos limpiado el canal y hemos aprendido acerca del sistema de wabi como es que muchas personas por este sistema hacen pasar sus productos sus cosechas y un montón de cosas que pues por falta de un puente tienen que ingeniarse las de alguna forma este sistema no es nuevo esto se viene usando durante mucho mucho tiempo el cual ha ayudado y beneficiado a mucha gente bueno eso ha sido todo por hoy no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita y bueno ya nos estamos viendo en un siguiente vídeo dios que me los cuide chao